... Agradecerle al presidente de Adif, al presidente Belgrano Cargas, que nos están acompañando en la recorrida de esta obra que para nosotros es trascendental. Como nos ha pedido el presidente Fernández desde el primer día que asumimos, era pensar en el desarrollo de la Argentina integralmente, tener una mirada federal, y creemos que esta obra tiene mucho que ver con ese desarrollo federal que necesitamos para los argentinos. La logística ha sido uno de los grandes problemas de la Argentina, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Hay muchas provincias que no tienen viabilidad, que no tienen posibilidades de crecimiento, porque el costo del flete hace imposible que sus productos sean transables. La verdad es que este tipo de obras que nosotros recibimos en marcha, pero que le pusimos mayor énfasis en acelerar los tiempos, queremos llegar cuanto antes a tener la operativa, porque sabemos que además le brinda una capacidad operativa extraordinaria a los puertos de la zona norte de la ciudad de Rosario, y que son esenciales para toda la región, y también para las regiones aledañas. A través de esta vía vamos a poder traer cargas desde Salta, vamos a poder multiplicar las cargas desde Salta. Así que para nosotros es una obra prioritaria, fundamental, y que, como hablábamos recién, es la primera etapa de lo mucho que hay que crecer y lo mucho que hay que desarrollar en todo Santa Fe, que tiene un potencial enorme, asociado a la hidrovía, que es el otro gran desafío que tenemos para trabajar en conjunto con el gobierno de Santa Fe y con el resto de las provincias que integran las riberas de la hidrovía, y que es la otra gran parte importante de desarrollo de la Argentina. El 70% de la carga de la Argentina se produce hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, y obviamente que toda esta zona es central para que se pueda desarrollar la Argentina interior, y para que sus habitantes, en definitiva, puedan vivir mejor, que es el objetivo de tener este tipo de obras. No son obras porque sí, no son obras solo para tener mejores trenes, sino que son obras que posibiliten dar más trabajo, mejor calidad de vida a los argentinos. Ese es nuestro objeto, ese es el objetivo del presidente Fernández, y para eso estamos aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar, como siempre. Es un placer trabajar codo a codo con un gobernador como Omar Perotti. Gracias a cada uno de los que viene trabajando en esta obra, tan importante para la Argentina, tan importante para la Argentina federal, y particularmente importante para la provincia de Santa Fe. Toda esta inversión no solamente va a posibilitar una mejor logística, posibilita lo que es carga, y mejora al productor en sus posibilidades de acercarse a los puertos. Significa que los puertos tengan carga, significa que la hidrovía tiene vida, y tiene la posibilidad de allí la Argentina, desde los puertos de Santa Fe, de llegar al mundo. Ver vías, ver trenes, es lo que algunos solamente suelen ver cuando quizás no ponen al transporte ferroviario en su total potencialidad. Nosotros no vemos solamente vías y un tren pasando, nosotros vemos desarrollo, vemos que allí va potencialidad, allí va el trabajo de muchas zonas que si no tendrían este transporte, no tendrían posibilidades de producir. Mucha gente que ahí, sobre estos rieles, irán vagones con materias primas, con granos, con cereales, con oleaginosas, pero irá también valor agregado. Esa es una posibilidad real que en toda nuestra provincia de Santa Fe, en particular donde recorre el Belgrano, llegando hasta el norte, antes de pasar a Chaco, es donde integra todo un territorio quizás alejado, muchas veces con falta de infraestructura. Esto lo va a integrar, lo va a integrar con la posibilidad de llegar hasta aquí a los puertos. Y esta es una de las partes importantes. La otra la visitaremos con el Ministro, seguramente, y todo su equipo, en unos días más, en toda la obra del Circunvalar en Santa Fe. Las posibilidades de realmente mejorar toda la infraestructura ferroviaria del ferrocarril belgrano. Obra federal, si las hay, y obra que el presidente Alberto Fernández ha tomado desde el inicio, no solamente con la decisión firme de destrabar los fondos, de ponerlos en funcionamiento para la Argentina, con ese compromiso del desarrollo federal. Hacia ahí vamos, y con ese entusiasmo, con esa expectativa, estamos hoy acá, viendo cómo avanzan las obras, viendo cómo en el transcurso del año, a pesar de esta situación difícil que nos toca vivir, esta obra va a seguir en marcha, y dentro del año, dentro del año, es donde vamos a poder ver cómo una primer carga llega directamente a nuestros puertos. Eso será una de las instancias donde se reafirma, una obra estratégica donde se reafirma el compromiso federal del presidente Alberto Fernández y donde ferrocarril, abastecimiento a nuestros puertos e hidrovía toman un impulso diferente y permanente para la Argentina.